El KSC fue reabastecido. Asegúrate de prepararte bien antes de salir. Tengo de absolutamente todo para armas de fuego. ¿Quieres desbloquear cartas u objetos cosméticos? Entonces, necesitas puntos de suministro. Completa mapas y desafíos en la campaña y el modo enjambre para recibir puntos de suministro por tus esfuerzos. Las líneas de suministro ofrecen varias vías de recompensa con mucho contenido para elegir. Avanza por estas vías comprando desbloqueos con los puntos de suministro. Completa una vía y desbloquea otras nuevas para avanzar. Afronta desafíos, gana puntos de suministro y completa líneas de suministro para ganar increíbles recompensas. Puedes desbloquear todo, desde cartas decisivas hasta objetos cosméticos. ¿Qué estás esperando? Sal y demuestra de qué estás hecho. Este es un nuevo mundo de infectados. Y vas a necesitar toda la ayuda posible. Ahí es cuando entra en juego el sistema de cartas. Crea un mazo con cartas que puedan ayudarte a cambiar la batalla. Las cartas de jugador te hacen más fuerte y pueden darte la ventaja en tu lucha contra los infectados. Y créeme, la necesitarás. Porque el director usará cartas de corrupción para intentar detenerte. Al principio de cada recorrido y cada vez que entres en un refugio, el director modificará el juego y lo alterará al azar con cartas de corrupción. Esto garantiza que no haya dos partidas iguales. Cada jugador tiene su propio mazo de cartas que pueden ayudarlo a él y a su equipo. Con mejoras, aumentos, resistencia al daño y más. Cuando ya sabes a lo que te enfrentas, puedes intentar contrarrestar las cartas de corrupción del director con tus cartas de jugador. Tus cartas activas aparecen en el centro. Cuando sacas cartas de tu mazo y las juegas en tu mano, estás listo para salir al ruedo y será el momento de golpear infectados. ¿Quieres saltar directo a la acción? Selecciona un mazo predeterminado o crea el tuyo propio. Selecciona entre una variedad de cartas las que respalde tu estilo de juego. Desde médico hasta combate cuerpo a cuerpo y todo lo demás. Las cartas de jugador se pueden obtener en el juego y también de comerciantes. Lo que sea que quieras hacer está en las cartas. Pero elige bien, porque sacarás las cartas en el orden en que armaste el mazo. En cada refugio inicial podrás sacar cartas hasta el límite de tu mano. Solo recuerda, la anticipación es la base de una buena estrategia. En resumen, usa un mazo predeterminado o crea uno. Contrarresta las cartas de corrupción con las de jugador. Ahora depende de ti, limpiador. A darles duro. A darles duro. A darles duro. A darles duro. ¿Qué ocurrió? El tiempo pasa muy lento, ¿verdad? No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está todo el mundo? ¡No! ¡Ay, no! Hey, no deberíamos separarnos. ¡Hey! Cada vez que sales del refugio, comienzas el recorrido. A partir de ahí no hay vuelta atrás. Así que antes de salir por esa puerta, esto es lo que debes saber. Si eres el líder del grupo, debes tomar varias decisiones cruciales antes de que comience el recorrido. Cada recorrido tiene mucho en juego. Si fallas, tú y tu equipo podrán usar una continuación. Pero si fallas muchas veces, tendrás que empezar de nuevo el recorrido. No te desanimes. Fracasar no es el fin. Desbloquea cartas. Edita tu mazo. Y luego, vuelve a intentarlo. No más continuaciones. Solo crea un nuevo recorrido en tu último punto de inicio. Los puntos de inicio se desbloquean al alcanzar ciertos refugios. ¿Buscas una pelea más desafiante? Aumenta la dificultad del recorrido. Cada dificultad presenta desafíos y obstáculos únicos. Encuentros más fuertes con infectados. Peligros mortales. Y fuego amigo letal. Son solo algunas de las trabas que encontrarás al aumentar la dificultad. Cuanto mayor sea la dificultad, más tendrán que trabajar juntos tu equipo y tú para sobrevivir. Pero las recompensas también serán mayores. Los recorridos más difíciles te darán más puntos de suministro para usar en desbloqueos. Recuerda, no estás solo en esto. Asegúrate de invitar a amigos a tus recorridos de campaña. ¿Necesitas descansar? Puedes abandonar el juego en un refugio y continuarlo luego, sin penalizaciones. ¿Qué tal un recorrido en nivel pesadilla? Llévate a tus amigos y no detengas la masacre hasta llegar al final del camino. Haz tu trabajo y ponte a limpiar las calles. ¿Qué tal un recorrido en nivel pesadilla? T Birdsens No, no, no. 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 Asegurémonos de tener absolutamente todo lo necesario antes de salir de aquí. Me la llevo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Vengan por mí, hijos de puta! ¡Vengan por mí, hijos de puta! ¡Vengan por mí! ¡Un rayudito! Lo siento mucho. ¡Un matón! Todavía nos queda gente por ahí. ¡Encuéntrenos! ¡Recargando! ¡Nos vemos! ¡Alejate de mí! ¡No podemos dejar atrás a nadie aún capaz! ¡Cuidado! ¡Un matón! ¡Debo recargar! ¡Recargando! ¡Qué carajos, chicos! ¡Punición aquí! Demasiadas cosas. ¡Punición aquí! De todas formas, se hace falta ir al dentista. ¡Puede el dentista! ¡Puede el dentista! ¡Puede el dentista! ¡Puede el dentista! ¡Abajo! ¡Necesito ayuda! ¡Igual que el año nuevo! Alguien lo necesita más que yo. Me quedaré con eso. ¡Alguien quíteme esta surgería! ¡Estoy en el tránsito! ¡Puede el dentista! ¡Puede el dentista! ¡Puede el dentista! ¡Puede el dentista! ¡Por favor! ¡Alguien me oye! ¡Ayuda! ¡Socada viviente! ¡Si así te pondrás bien! ¡Aquí estáis! ¡Nosiste aquí! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Oh! ¡Aquí estáis! ¡No lo voy, señor! Te ayudo, mamá. ¿Qué te siento, Pokémon? Recargando. Mil gracias. ¡Recargando! Si te fijaras... No necesito esto. ¡Hey! ¡Hey, auxilio! ¡Quiero salir de aquí! ¡Me lo llevo! ¿Ya se parece a la casa de la abuela? Te siento por los gatos. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Ven, déjame ayudarte. Sobrevivientes. ¡Hey, allá! Te ayudo. ¡Claro, yo espero! Muchas gracias. Ojo por si hay un bolsillo aquí. ¿Quieres sí? ¿Quieres ponerte una bandita ahí, mamá? Veamos qué tenemos aquí. ¡Cuidado! ¡Qué alivio! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡No vale tenerme miedo! ¡Debo recargar! ¡Qué alivio! ¿Philips habló de un equipo? Eso significa más de una persona. El equipo no lo logró. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No vale tenerme! Gracias.